¿Qué es la policía de Bogotá? 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 puede servir para investigar el crimen organizado, para investigar a los cárteles, a su población. Para eso existe y para eso está autorizada en la ley, la cual exige que deba ser pedida por el Ministerio Público y autorizada por un juez. Bueno, vamos a darle ese uso y no espiar a los ciudadanos y menos a gente de bien como los periodistas como ustedes. O los activistas, por ejemplo. O los activistas, ¿no? Creo que este hecho del espionaje por parte del gobierno federal muestra la miseria moral de quien nos está gobernando. Va a haber consecuencias muy graves de esto. Si no jurídicas, porque se protegen entre ellos mismos y desafortunadamente en este momento el partido oficial y sus aliados tienen mayoría, sí habrá consecuencias políticas. Yo creo que el mexicano, consciente y razonable, va a tomar esto en cuenta al votar el año próximo. Cuando se llegue a modificar el Código Penal, ¿tendrá que impactar en los estados también? Por supuesto. Finalmente, aunque son delitos federales, tiene que haber alguna repercusión local según las circunstancias de cada entidad. A lo que voy es que, por un lado, pretendemos tener un mejor marco jurídico para sancionar estas conductas. Ya lo estás leyendo. Pero, por otro lado, la condena pública y política exigiendo que se aplique la ley vigente, sancionando a los culpables, pero sobre todo que no vuelva a suceder que los grandes recursos que el gobierno federal ha invertido en tecnología de información y de investigación sean usados para combatir a los delincuentes y no combatir a los ciudadanos de bien. Lo que sí apuntó algo hace un momento. La gente tendría que estar mucho más pendiente de lo que publica o conversa en una línea telefónica o en un medio electrónico. Bueno, mira, eso no solo en cuanto al riesgo de espionaje. Hay una realidad. Les estoy comiendo a leer la novela 1984 de George Orwell, una novela publicada en los años 30, que fue la novela que imaginó la existencia de un hermano mayor. De ahí viene la palabra. Y Orwell ahí se imagina una distopía, o sea, un gobierno perfecto pero malo, que espiaba y controlaba a toda la gente a través de invasión de las comunicaciones. Desafortunadamente en este mundo de principios del siglo XXI ya llegamos a eso. Nos guste o no, hay tal desarrollo tecnológico que todos los ciudadanos somos susceptibles de saber qué nos sucede. De comprar un boleto de autobús o de avión, firmar con una tarjeta de débito o de crédito en las redes, que son fácilmente a través de ciertos equipos invadidas y demás. De tal manera que, en primer lugar, no hacer cosas indebidas. Y en segundo lugar, aún las cosas correctas que uno hace, pues no publicarlas. Porque si uno quiere, no se va a su intimidad. ¿Cómo identificar que en el proceso en el que estamos ahorita previo a la cuestión partidista, a la cuestión electoral, estos son de verdad iniciativas que pretenden garantizar los derechos de la población y no un golpeteo meramente político y que no se quede en una iniciativa temporal? Mira, decía el otro día en la Comisión Permanente, que ahora nos reunimos en el Senado, decía una senadora del PRI, ya llegó el 2018, ya están aquí golpeteando, pues no, ni modo que nos quedáramos callados ante la denuncia de una atrocidad de ese tamaño. Obviamente habrá consecuencias políticas, pero no es la intención última de esto. En pocas palabras, los diputados que hemos denunciado esta atrocidad, como los diputados de Movimiento Ciudadano, no estamos más que cumpliendo con nuestro deber de servir de contrapeso al Poder Ejecutivo. Y que se presume que las acciones pudieran también estarse repitiendo en Jalisco. Bueno, ya ha habido estos indicios, les soy franco, no tengo más elementos para juzgar a Jalisco, aunque en lo personal, desconfío tanto del gobierno federal como del gobierno de Jalisco. No tienen la estatura moral que nos merecemos. Sí, que Alejandro Hermosillo, el diputado de la misma bancada aquí en el Estado, también hizo ya una petición que se explique qué se ha hecho con estos programas que se han adquirido también por el gobierno del Estado. Sí, hay noticia de que adquirió equipamiento para intervenir en comunicaciones. No tengo elementos para decir que le ha dado mal uso, pero sí tengo elementos para decir que yo, en lo personal, no confío en el actual gobierno estatal de Jalisco, como tampoco confío en el federal. Sí, es que lamentablemente no. Hay programas que pueden ser, que son necesarios, como para la extorsión, el secuestro, etcétera, el uso de estos mecanismos, pero la falta de confianza en todo el sistema político... Así es, y la gente que aguarda Jalisco en este momento no tiene la estatura moral como para confiar en ellos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para no engancharnos en el tema mediático? Bueno, bueno. Vamos siguiendo. Y en caso de tener en nuestros teléfonos, porque eso es bien importante, cuando reciba usted una llamada, si no identifica el número, de verdad no lo conteste. Pero a veces checamos teléfonos y resulta que mi compañero de trabajo tiene el mismo teléfono que el que yo tengo. Hay cierta paranoia ahorita. Quiero decirle algo. Mucha gente se siente, ay, me están interviniendo en teléfono. No todo el mundo es tan importante como para que se lo intervengan. Es muy costoso. Importante para sus motivos. Sí, exactamente. Los motivos de gobierno, ¿no? No, es muy costoso y muy complicado intervenir comunicaciones como para hacerlas masivamente. Lo más probable es que la verdadera gente no esté intervenida. Lo que sí es que hay otras amenazas. Hay problemas virales, cibernéticos, de origen ignoto, que pueden afectar un celular, un iPad. Y hay también chantaje. En Europa se acaba de dar un fenómeno, en Europa Medio Oriente, que gente mandó virus y luego cobraba por quitarlo. Sí. Bueno, fue a nivel mundial, ¿no? Fue a nivel mundial. El ataque, ¿no? Sí, incluso en España, por ejemplo, hubo quien pagó varios cientos o miles de euros para que liberaran el contenido de sus servidores. Entonces, nos quedamos con la primera recomendación, que es cuiden lo que o cómo usan sus medios electrónicos. En primer lugar, no hacer cosas indebidas. Ahí está el primer paso. Y segundo, si uno quiere conservar su privacidad, pues no publique cosas, ¿no? Vamos a volver a... No hay que engancharnos. Vamos a volver a tiempos anteriores a la tecnología de tanta desconfianza. Y no solo respecto a los gobiernos, sino respecto a las mafias y respecto a corporaciones internacionales, ¿no? Vamos a volver a la palabra oral, que eso es bueno, la comunicación personal. Vamos a volver al recado escrito. Pero no le vaya a pasar como a Donald Trump, que tenía ahí su sala oval ahí todo intervenido con comunicación también de espionaje. Y después sale la conversación que tuvieron y que es lo que... las tachitas que tiene Donald Trump en su gobierno, ¿no? Bueno, eso habla de la torpeza de Trump. Por ley desde hace décadas, creo que desde el tiempo de Richard Nixon, el despacho oval está... Todo está grabado por la propia autoridad norteamericana como una medida de protección. Y eso no lo sabía el presidente de Estados Unidos. Bueno, en pocas palabras, insisto, obrar bien siempre, no hacer cosas indebidas. Pero tampoco permitir la intromisión y la libertad de expresión. Hay un debate en esta época que es entre seguridad pública y privacidad. Ante la inseguridad de este mundo, que es un mundo sobrepoblado, complejo, con amenazas de las mafias, con amenazas terroristas, sobre todo del islamismo radical. Entonces, incluso... ¿Hasta dónde nos vamos a permitir que nos cuiden o no? Teresa May declaró a raíz de los atentados de Londres que esto iba a afectar a las libertades indudables. Entonces, hay un debate, ¿no? ¿Hasta dónde coartar las libertades? Claro, y que me gustaría invitarlo para otra ocasión hablando del tema. Porque hemos terminado. Muchísimas gracias. El tiempo nos come. Un placer. A todos buenos días. Muchísimas gracias. La pausa. Regresamos. Regresamos.